¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Hablaremos, ahora tengo prisa No me dejes con la duda y esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te veo tan sumisa? Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son los besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien me sonríe Y tú correspondes Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son los besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Corazón encadenado en la cárcel de tu amor Ya van dos